¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Moja de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Apareciste una noche fría Con olor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista Se refleja cada día en mis lágrimitas Una vez más No, por favor, que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor Por favor, no grites Que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas Saldrá el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo eres Porque quieres ir No me chilles que me duele Eres debil y eres malo Y no te pienses mejor que yo Ni que nadie Y ahora yo me como un cigarrito Y te echo el lomo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres Sí, malo, malo, malo eres Siempre, malo, malo, malo eres No te pienses mejor que las mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tomando mi pelo Diciéndote quiero Y palabras ridículas Como en las películas Yo sé que no se apagó Pero se nos olvidó Todo lo que prometimos Miren que nos convertimos Estamos en sentido contrario Regresemos donde empezamos Hay que darnos la vuelta en u La vuelta en u Vámonos tantito pa' atrás Regresemos para avanzar Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te quiero, me quieres y ya No busquemos otra señal Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Rewind Pa' atrás, pa' atrás Quiero volver Quiero volver A los días en que no importaba Nada más que tú y yo Quiero volver A besar esa boquita Ya no quiero que me digas no Yo sé que quieres volver A las noches que pasamos Despertos hasta ver el sol Todo tiene regla en tu cama No dejemos esto para mañana Estamos en sentido contrario Regresemos donde empezamos Hay que darnos la vuelta en u La vuelta en u Vámonos tantito pa' atrás Regresemos para avanzar Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te quiero, me quieres y ya No busquemos otra señal Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Rewind No te quiero Y palabras ridículas Como en las películas Yo sé que no se apagó Pero se nos olvidó Todo lo que prometimos Miren que nos convertimos Vámonos tantito pa' atrás Regresemos para avanzar Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te quiero, me quieres y ya No busquemos otra señal Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Rewind Pa' atrás Rewind Pa' atrás Rewind Vamos a ponerle rewind Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Gracias por ver el video.